Para el día sábado las actividades comenzaron a partir de las 4 de la tarde con el rezo del Santo Rosario acompañando a Nuestra Señora en la procesión. Para dos horas más tarde se realizó la solemne Vigilia Pascual en la Iglesia Catedral. El día domingo el programa comenzó a las 5 de la mañana con la procesión del encuentro del Resucitado acompañando a la Virgen y a San Juan en el encuentro y luego se ofició una misa solemne del domingo de resurrección en la Catedral y lo mismo ocurrió en las demás parroquias de la diócesis. En oración, conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor escuchando su palabra y participando en sus sacramentos con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre. suyo es el tiempo y la eternidad a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Luz de Cristo Resurrección del Señor Resurrección del Señor Queridos Señor Queridos diáconos, señores ministros, hermanos y hermanas, bendecidas al Señor Hermanos todos, queridos jóvenes, queridos niños Algunos de ellos ya van en la primera etapa de los ronquidos pero veo a otros todavía de pie que no han caído peleando contra el sueño como decía mi madre cuando rezábamos a Rosario y nos empezábamos a dormir peleando contra la cola del diablo que le pasa esa cola por los ojos Muy bien Estamos aquí no pensando en el maligno todo lo contrario Gozándonos, diga Señor Qué incomparable ternura y caridad Para rescatarles en agua entregaste al Hijo Necesario fue el pecado de Adán Y qué cosas tan absurdas dicen este peón que ha sido borrado por la muerte de Cristo Feliz la culpa Que mereció a tal gran Redentor No porque el pecado sea bueno en sí Sino los efectos Que el pecado nos ha traído No solo es de los orígenes Nuestro propio pecado personal Es ocasión para que brille la misericordia de nuestro amadísimo Dios Hemos escuchado y expresado con hechos, palabras y símbolos eloguentes en la luz presencial Cristo vive y es nuestra vida Ustedes han fijado en las oraciones que iban concluyendo cada lectura y cada salvo La lectura que de las mismas se hace de la experiencia de Cristo Jesús y de ser su iglesia Cristo vive Él es nuestra vida ¿De dónde nos viene este anuncio? Nos llega de lejos de la voz del ángel de la resurrección Aquí en Lucas son varios Los ángeles De las mujeres que encontraron ese púlpuro vacío y bajan sus ojos a ver a los varones Dice Lucas De los apóstoles que vieron al Señor vivo No ya únicamente ese púlpuro vacío y los lienzos por el suelo tego es el púlpuro vacío M premiers Gracias por ver el video.